Bastante reñidas marchan las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Brasil 2014, donde siete equipos nacionales tienen opciones para ganar uno de los cinco cupos en disputa, cuando aún quedan 15 puntos pendientes. En el primer lugar se encuentra Argentina con 24 unidades, seguida por Ecuador con 20 y Colombia se ubica tercera con 19. Estas tres selecciones están muy cerca de asegurar su presencia en Brasil. Detrás vienen cuatro equipos que buscan los dos últimos cupos restantes y es en esta zona donde está la pelea. Chile y Venezuela comparten puntaje, 15. Muy cerca está Uruguay con 13 y en la séptima casilla con menos posibilidades, pero no descartada todavía aparece Perú con 11 puntos. La jornada 13 del premundial será definitoria para algunas selecciones. La fecha se jugará así. Bolivia recibirá en la altura de la paz a Venezuela. La selección argentina será local ante Colombia en Buenos Aires, mientras que Paraguay recibirá la visita del combinado chileno. Y la jornada se cerrará con el encuentro entre Perú y Ecuador en Lima.